Pa' que sople. ¿Qué le pasa, Ronseca? ¿Ah? ¿Qué le pasa? No está ayudando, nada está ayudando. ¿Cómo que no? ¡No! Les estoy abriendo los ojos. Perdóname, coronel, pero es que con semejante plan. Créanme que no le vamos a llegar a los abadías nunca. Bueno, se aceptan sugerencias entonces. Podría empezar por dejar de ser el sirviente de San Pedro. Ese tipo está perdido, coronel. Y no me le hace que nosotros estemos arriesgando la vida por él. Es el presidente de la República. Que no va a durar mucho, créanme. Lo van a tumbar. Mire, Fonseca, vamos a atrapar a Abadía y luego conversamos de eso, ¿sí? Pero es que el enemigo no está en Cali, Naranjo. El enemigo está en Bogotá, en el Palacio Presidencial. Pero ya, ¿entonces qué hacemos? ¿Un golpe de Estado? No sería mala idea. Hay un sector de las Fuerzas Armadas que se está uniendo a Antonio Saltaña. ¿Podríamos pensar en eso? No, esta conversación no me gusta. No, 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 espera un momento, coronel. Yo sé que a nadie le gusta cuando el barco se hunde. Pero créanme que cuando el agua llega hasta el cuello, el que no tenga salvavidas está muerto. Yo creo que es mejor que renuncie. No, señor, el presidente no renuncia. Es que estoy, estoy, estoy cansado, Virgilio. Tapamos un hueco y se abren dos. Mire, yo entiendo perfectamente que está deprimido, pero tampoco. Así habla mi médico, así, igualito. Él cree que llenándome la cabeza de pastillas va a hacer que yo parezca cuerdo. Antidepresivos los llama él, yo los llamo como son. Drogas, simples drogas. Claro que esas pastillitas por lo menos me dejan dormir, ¿no? Y levantarme, y caminar recto, y poder hablar. ¿En qué me convertí? En un drogadicto. No, no exagere, presidente. Mire, los antidepresivos son fármacos legales. Son fabricados por laboratorios responsables. Ya, 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 ya. Así, así habla mi médico, igualito. Igual. Tenemos que ponernos a trabajar. Hay que atrapar a Manuel Abadía, como sea. Eso es lo único que nos puede sacar de esto. Noriego, usted parece de acero. Le dieron una apuñalada hace dos semanas y mírese, parece que fue ir a bailar. A bailar tal vez no, mi teniente. La verdad que todavía estoy llena de puntos y me duele mucho el respirar, pero ella no aguantaba ni un día más en este hospital. Claro, pero no va a regresar al servicio. ¿Usted todavía está incapacitada? ¿Tiene que descansar? No lo sé, mi teniente, la verdad, estoy un poco desorientada. Bueno, es normal, es normal. Así que tómese su tiempo, piénselo. Que la verdad, ¿cuándo? Buenos días. Mi coronel. No. 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 No.